Para hacer la derivada de 1 partido x hay que recordar las propiedades de las potencias. x elevado a n es a menos n es 1 partido x elevado a n. Entonces esto es x elevado a menos 1. Y se deriva usando esta propiedad de la misma manera que la hemos usado antes. Entonces esto sería menos 1 por x elevado a menos 1 menos 1 que es menos 2. Y x elevado a menos 2 es 1 partido x cuadrado. Igual a 1 partido x cuadrado. Esto es x elevado a menos 2. La derivada es menos 2 por x elevado a menos 3. Es decir, menos 2 partido x elevado a 3. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ni aquí tampoco. Igual a 2 partido x cubo. Esto sería 2 por x elevado a menos 3. Esto sería 2 por menos 3 por x elevado a menos 4. Sería menos 6 por x elevado a menos 4. Que es lo mismo que menos 6 partido x elevado a 4. Esto es todo lo mismo. Ahora, os ponen esto. Raíz de x. ¿Qué hago yo para derivar esto? Pues tengo que recordar que una raíz es una potencia expresada con una rayita. ¿Vale? Entonces, yo puedo escribir esto como x elevado a 1 medio. ¿Y cómo derivo esto? Pues usando la misma regla sería 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1. Si se estudiaran bien las matemáticas en algún nivel educativo, la gente no olvidaría a operar con fracciones y haría esto rápidamente. Muy rápidamente. Ahora, esto es, como tiene un exponente negativo, 1 partido 2 por x elevado a 1 medio. Esa te la tienes que aprender de memoria. Que la derivada de raíz de x es 1 partido 2 raíz de x. Ahora, derivada de raíz quinta de x cuadrada, por ejemplo. Sería, voy a poner primero la forma bonita. Y esto sería 2 quintos por x elevado a 2 quintos menos 1. Es siempre lo mismo. Ahora, el miedo es libre. Ver una derivada y cagarse, eso es libre. Eso cualquiera lo puede hacer. Yo lo puedo hacer.